Quiero sentirte, sentir tu calor Quiero tocarte, hacerte el amor Quiero tenerte a mi lado solo Una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Quiero tocarte, hacerte el amor Quiero tenerte a mi lado solo Una noche más Una noche más Quiero tenerte a mi lado solo Quiero tocarte, hacerte el amor Quiero tenerte a mi lado solo Una noche más Una noche más Quiero tenerte a mi lado solo Quiero tenerte a mi lado solo Que yo no 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 Gracias por ver el video